derechito luisa somos rs cine y en esta ocasión vamos a presentarte el tomo número 6 de la colección de marvel versus publicado por omnibress en el país el año pasado vamos a encontrarnos tres historias en este volumen bastante copados tres crossovers entre sus héroes más reconocidos por un lado tenemos a punisher contra la viuda negra por el otro tenemos a venom versus carnage y también tenemos el extra de hulk versus wolverine que se vuelven a encontrar estos rivales eternos pero bueno en la primera historia nos encontraremos a hulk versus wolverine en seis horas vamos a ver que el camino de ambos superhéroes se van a cruzar en un avión que está siendo tomado por unos narcotraficantes a la vez que un pibito un pibe que es amante de las serpientes que se lleva re mal con sus padres que tenía que tomar un viaje para ver a su padrastro va a ser mordido por una serpiente y eso le va a dejar solamente seis horas para que sobreviva entonces tanto wolverine como bruce banner que se van a meter en su camino tienen que buscarle la cura mientras que los narcotraficantes lo toman de rehén en todo este viaje hacia canadá hacia la parte más selvática de canadá pero qué pasa los narcotraficantes que vieron como uno de ellos traicionó al otro va a enviar a un asesino serial a un psicópata llamado shredder que también tiene una guerra asesina que ya se había enfrentado alguna vez con el viejo wolverine lo vamos a encontrar en esta historia donde se van a cruzar estos cuatro personajes estas cuatro circunstancias bueno vamos a ver acá que el avión cayó sobre el sobre un río vamos a ver a shredder que tiene la cara tapada y un brazo re recortante y shredder todos los rastros que va buscando para ir encontrando a este narco para poder ganar la plata que quiere va matando a todos absolutamente a todos los que se cruza es recontra despiadado es recontra peligroso y por lo que dijo wolverine es mucho más fuerte que él o lo era cuando se enfrentó en el pasado pero mientras tanto acá la doctora que va a estar acompañando en todo momento sería mejor dicho la zapata de abordo en esta historia pero que va a estar acompañando al pibe antes de que le agarren a filaxia lo va a tratar de proteger mientras que sigue los pasos y va guiando a los narcotraficantes hacia hacia el lago que tienen que buscar pero bueno acá vemos que wolverine se desata por completo vemos que al final de esta historia acá vemos cómo trata de llevarlo por carretilla en todo este bosquecito surether los va a encontrar aguarda un instante que ya llegaron acá a su punto de encuentro pero surether sabe que el narcotraficante tiene la plata tiene las drogas entonces él quiere tenerlo todo no es un asesino tan fácil de contratar no es alguien quien querrías tener en tu equipo porque te puede traicionar tan fácilmente pero wolverine va a tratar de atacarlo wolverine va a detenerlo mientras que pasemos al siguiente número estaba en esta batalla bastante pareja vemos que wolverine termina ganando wolverine le termina cortando el brazo el brazo shredder pero matarlo o no no va a quedar en sus manos sino que se lo va a dejar a la naturaleza misma vamos a ver cómo sigue esto al final no pueden encontrar el antídoto para la serpiente coral entonces wolverine busca directamente una serpiente coral y se le inyecta a las venas de hulk y gracias a eso logran disipar lo que es el veneno y crear un suero inmediato para poder salvar al pibe pero esto hace que hulk se despierte y termine peleando con wolverine una vez más y bueno en esta pelea ninguno va a ganar obviamente porque ambos son poderosos uno puede directamente regenerarse el otro no sufre daño alguno pero el pibe sobrevive y eso calma un poco lo que es el enojo el enfado de bruce banner y al final la historia termina la historia termina con que con que la azafata le da el número a bruce en vez de darle a logan osea que clase de conclusión más machista es ésta pero bueno es gracioso hacemos al siguiente número carnage venon pero no es carnage venon así nomás en un carnage la historia de toxin el origen de toxina porque venon que en este momento ha controlado la mente y el cuerpo de su de su huésped va atrás carnage que está haciendo que vive dentro del cuerpo del asesino serial que lo manipula para decirle que ambos van a tener un nieto van a tener un hijo mejor dicho que entonces él como un simbiote padre con un simbiote abuelo tiene que procurar que ese hijo se vuelva aliado suyo se vuelva miren qué estilo más copado que tiene este dibujo se plasma mucho 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 lo que es el render que te puedo decir el estilo de técnica me recuerda mucho a los videojuegos básicamente pero bueno ya se van a dar cuenta de por qué entonces tiene que procurar que su nuevo hijo su nuevo aliado se une a según a él para poder desderrotar a otros villanos para poder derrotar a spiderman que sea parte de su familia pero venon dice no hay que matarlo porque si se hace más fuerte que nosotros nos va a matar a nosotros y mientras tanto vemos que acá hay una pibarda bastante interesada en unas obras de artes bastante interesadas hacen robar varias obras y no es nada más y nada menos que la gata negra la gata negra que está siendo contratado por un artista para recuperar las obras que un par de delincuentes le robaron y lo están exhibiendo en un museo pero mientras tanto dónde está toxina dónde está este nuevo huésped está en el cuerpo de un policía de un policía que su mujer está por dar a luz él va a ser padre primer hizo entonces spiderman que siente el peligro que siente que ven aunque está alrededor de esta zona va a ir a ayudarlo va a ir a rescatar a su esposa embarazada y a él mismo pero qué pasa con toxina toxina que va a salir del cuerpo este policía va a empezar a desatar sus lados más peligrosos sus ansias de venganza sin embargo tanto la gata negra que también pasaba por esa zona va a ayudarlo va a salvarle la vida a este policía y como que va a haber cierta amistad entre spiderman la gata negra y el policía cuando juntos pasen por el nacimiento de su hijo sin embargo venom está en la expectativa está esperando que aparezca carnés de una buena vez por todas para intentar matar a su nuevo nieto pero él lo va a proteger mientras que la gata negra es llamada por el policía para que le ayude con su nueva identidad con el tema de que él se está volviendo un monstruo y él quiere utilizar este monstruo esta toxina para poder hacer el bien para no ser un delincuente para no volverse loco y desquiciado como carnés entonces mientras siguen pasando los días con su nueva familia toda integrada toda feliz él por las noches sale para derrotar villanos para detener a otras personas con su nueva habilidad pero a venom esto no les gusta nada a venom esto le parece muy peligroso y decide juntarse con carnés para matar a su nieto entonces acá él toma la decisión de alejarse de su esposa de irse de tener una vida aparte para no para no lastimarlos y miren qué buenas gráficas que tienen a ver si podemos enfocar un poco más es muy buena la calidad que tienen estos dibujos aunque te digo cuando hacen las poses humanas cuando tienen que mostrar un poco al resto de los personajes como a black cat como que se forma un poco la imagen de ellos pero para lo que es venom y para lo que es la fluidez de carnés queda bastante bien este estilo entonces bueno va a haber un enfrentamiento entre toxina spider-man venom y carnés junto con la cat en el medio para decir el futuro de toxina y toxina por más que se enloquezca por más que se vuelva cada vez más bestial como lo es venom en algún momento él no quiere sucumbir ante este problema entonces se aleja de la familia definitivamente y se va para ver para ver cómo se llama si puede hacer lo correcto con su nueva habilidad pero no es bastante interesante es una historia bastante corta y realmente bueno está buena como para con esta historia como que quisieron expandir un poco más el universo de venom que en ese momento todavía no era tan grande como lo es ahora en estos tiempos en estos días y con los últimos con los últimos volúmenes que ha presentado ahora vamos con la historia de punisher black widow spinning doomsday web esta es una historia a ver cómo es que lo dicen acá es una novela gráfica que se hizo aparte no se hizo en un solo tomo no se hizo por varios números y nada por el estilo así que la historia es bastante directa vamos a encontrarnos acá con el peligroso cassidy que ha escapado de la prisión es un tipo que ha preparado un misil nuclear con el cual casi destruye el mundo en algún momento pero que gracias a los agentes de eeuu pudieron desmantelar su misil lo tienen bajo control pero éste casi escapa nuevamente y la vida negra va a tratar de intercede de interceptarlo solamente que casi es más fuerte es más rudo y logra de detenerla la destruye le escupe en la cara la humilla y no la mata la mata no la mata solamente para hacerla sufrir entonces esto deja una mancha en black widow que quiere ir y atraparlo de una vez por todas entonces Nick Fury directamente personalmente le encomienda la misión de ir a buscarlo porque la inteligencia que tiene Cassidy acá tenemos el misil que ellos están desmantelando la inteligencia que tiene Cassidy le permite hacer un nuevo misil hacer un misil más peligroso y no necesariamente radioactivo pero sí mortal pero el tema es que Cassidy está en la lista negra de Punisher entonces el camino de la viuda negra y de Punisher se van a cruzar cuando ambos van a ir detrás de este asesino serial al final ambos van a terminar uniendo fuerzas junto con el agente de Jill para poder detenerlo aunque al final el costo termine siendo volver a mancharse las manos con sangre y esto recuerden que para para lo que es la historia de black widow tiene un peso propio bueno así terminó toda esta pequeña novela gráfica acá tenemos un par de publicidades de los últimos tomos de Marvel que publicaba Omnipress y esperemos que les haya gustado esperamos que si lo encuentran en algún kiosk diario lo aprovechen porque vale la pena ahora sí somos RCCINE muchas gracias por seguirnos estamos en instagram en facebook y también el mercado pago por si quieren ayudarnos a apostar por nosotros y darnos un día más de mercenario